Hacerse con un look completo para ir de boda supone un desembolso económico importante para prendas que en muchos casos solo nos vamos a poner una sola vez, pero existen otras fórmulas, entre ellas el alquiler. ¿Cuántas veces has pedido prestado un vestido a una amiga para ir a una boda y no repetir modelo? Lo que han hecho toda la vida las mujeres, pero a gran escala. Esa fue la idea que tuvo esta joven Gran Canaria, pionera en las islas en alquilar vestidos y complementos para celebraciones. Había pensado en que la gente me cediera la ropa y es lo característico de este negocio, que es la ropa cedida y cada vez que se alquila una prenda se le da un porcentaje de beneficio a la dueña. En este showroom hay ropa de hasta 35 mujeres diferentes. Podrán encontrar vestidos de las mejores firmas a precios que oscilan entre los 20 y los 120 euros. Es ropa de segunda mano en buenas condiciones, que le ponemos un valor tanto real como de alquiler. Además de vestidos, hay tocados, bolsos y complementos para conseguir el estilismo perfecto. Y hacemos que sea una experiencia, probarse aquí para que sea amena y sobre todo cercana y sentirte como en casa porque esto es como, digamos, un segundo armario. La tendencia de alquilar ropa gana cada vez más adeptos, pues es una forma de ir siempre diferente sin gastar mucho dinero.